El conductor de este vehículo se trasladaba en sentido contrario en el Boulevard Constitución, lo que provocó que colisionara frontalmente con un pick-up y un sedán. Otro de los conductores afectados incluso resultó con lesiones en su rostro, pero dice agradecer estar con vida porque el resultado del impacto pudo haber sido fatal. Como él puede venir en sentido contrario, más en estas calles que son principales, es intolerable eso. El tipo anda ebrio, yo creería que ese tipo deberían de meterlo preso todos unos cinco años para que aprenda. Imagínense si hubiera venido una señora, un niño lo mata. Se presume que el responsable del accidente conducía bajo los efectos de bebidas embriagantes y al tratar de conocer su versión, muy poco supo explicar de lo sucedido. Cuando yo venía, una persona se tiró en sentido contrario y cuando yo venía, ¿cómo me iba a cruzar? O sea, dígame usted, yo vine y cuando yo crucé, cuando me crucé a la derecha para no cruzarme a la izquierda, para no interceptar un carril que no era, me dicen, no, que no sé qué, venía en un estado de brea, ok. El protagonista del accidente fue detenido por la Policía Nacional Civil y será acusado de conducción peligrosa. De enero a la fecha, las autoridades han capturado a 1,882 conductores peligrosos. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.